... Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia a los medios de comunicación. Muchas gracias a la cafetería El Centro Itetín por recibirnos aquí y sobre todo por portarse también con nosotros durante ya varios años. Para nosotros es muy importante el apoyo que recibimos de las empresas de Badajoz y algunos establecimientos como en este caso el Vicente Itetín que tiene una implicación total con el club, altruista, de manera altruista, es muy importante y muy valioso. Entonces bueno, estamos aquí para la presentación de dos de los nuevos futbolistas. Se trata de Alen Rubio, aquí a mi izquierda, y de Álvaro Torralbo, a mi derecha. Alen Rubio es nacido en San Fernando, en Cádiz, pero ha jugado toda su vida prácticamente en la cantera del Sevilla, 12 años, porque estaba allí. Llegó a debutar con el primer equipo del Sevilla, le fue a debutar Michel, primera división. Y luego tiene una trayectoria importante con otros equipos de Segunda División B, equipos importantes como el Alcoyano o el Camp Murcia, con el que consiguió un ascenso a Segunda División A. Y la temporada pasada con la baloncérdica Linenz. Tengo un delantero, muy trabajador, con calidad y con bastante gusto. Sobre todo, una de las cosas que me da buena atención la primera vez paré con él, es que es un jugador que se lo deja todo el campo, que pelea, que va bien, que choca con los centrales, que pelea con quien haya que pelear. Y tenemos aquí a Alberto Ralbo. Alberto Ralbo es nacido en Córdoba, pero también de la cantera del Sevilla. Bueno, él se inició la cantera del Real Madrid, en la fábrica. De ahí fue a la cantera del Málaga, y de la cantera del Málaga se fue al Juventud, al Sevilla. Y la temporada pasada tuvo el Sevilla-C, donde le imputó 29 partidos, encontrando 6 con un jugador con la ficha a su 23, que se desenvuelve sobre todo en las posiciones de medio centro, interior o de palco. Entonces, bueno, os dejo con ellos, si quieren paso primero con Ale Rubio, para que le preguntéis lo que estuviese. Pues, la verdad, el proyecto que se está haciendo, y sobre todo la afición que tiene el Sevilla y el estadio también. Pero sobre todo la afición que me ha hablado de hoy en el Sevilla. Yo he trabajado, ya lo he dicho en tres ya, pero es que yo he trabajado en el campo, mejor no puedo poner el gole de escudo, y ya los goles, si tenemos suerte, llegan, que espero que lleguen, seguro que llegará. Y si no pueda seguir trabajando, pues, la verdad es que es un poco duro, pero bueno, ya durante esta semana ya cogemos el ritmo, el físico, y la verdad que los compañeros me han cogido bien, me llevo perfecto con todo, y nada, seguí eso. Bueno, yo primero me parto la cara por el grudo, pudo la camiseta, y luego los goles, llegan, oye, pero mi trabajo no me va a faltar el campo. Bueno, sí que es verdad que tenía otras ofertas, pero nada más que Víctor se puso en contacto conmigo, me explicó el proyecto, la ilusión de la ciudad, de la afición, cómo arropa el equipo. Me dijo que aquí me sentiría más futbolista que en otro equipo, y tengo muchas ganas de vivir una experiencia así, soy muy joven, y quiero vivir el fútbol de verdad, y me atrajo mucho esto, y desde que me trajo el Víctor, mi primera opción fue llegar aquí. Bueno, como ha dicho, soy un jugador que vengo con fichas de sub-23, que hasta ahora he jugado en tercera división, en división de honor, he jugado Copa del Rey, Copa de Campeones, sí que soy un futbolista que tiene mucha ilusión, que ha pasado por grandes canteras, pero como yo digo, soy un futbolista por pulir, porque soy joven, y creo que este club, esta afición y el míster me lo van a hacer aprender muchísimo. Bueno, sí que me siento más a gusto últimamente por cualquiera de las dos bandas, porque yo empecé jugando como medio centro, pero sí que con el tiempo se me ha ido echando un poquito la banda, y por mis características he sido un poco rápido, y me siento más cómodo ahí, pero por donde me pida el míster voy a estar disponible. Bueno, pues de momento, pues muy bien, estoy muy contento, el grupo me ha adaptado muy bien al grupo, me siento como en casa, y es raro porque llevo tres días, y la verdad que me contento, porque el míster me ha gustado hasta luego. Bueno, en la última temporada bastante bien, porque hice seis goles como extremos, di bastante asistencia, y la verdad que en la última campaña me he destapado un poco más de goleador, pero espero aportar al equipo con goles también. No, la convivencia es muy bien, es cierto que es muy fácil, debido a los pesos pesados del equipo, a los veteranos que ya estaban aquí, han hecho muy fácil la adaptación al vestuario, y en cuestión de tres días, los nuevos nos sentimos como en casa, y eso es culpa de ellos. Está siendo normal, porque sí que es verdad que necesitamos prepararnos bien, porque el grupo cuarto es un grupo de los más exigentes de la segunda división B, y creo que estamos haciéndolo idóneo para llegar a la jornada uno preparadísimo. Gracias.